Mi vida era lenta, horrible, pero cuando instalé Opera GX, todo en mi vida cambió. Guadalupe de Los Ángeles. Aprendió a correr y ahora va más deprisa. Sin embargo, ya te había hablado de Opera GX, el navegador literalmente creado para gamers. Sé que ya conoces sus funciones principales, tales como GX Control para limitar la memoria RAM que utilizas, hasta GX Cleaner para limpiar el propio navegador. Sabes que puedes escuchar música desde la barra lateral, así como acceder a Discord o a Twitch. Pero también deberías saber que puedes acceder a tus redes sociales y de mensajería al instante, como Instagram, Twitter, Messenger o Whatsapp. Ahora también puedes añadir fondos animados que funcionan a la perfección y que son tan sencillos de colocar como dar un par de clics. Contamos con un VPN gratis para cuidar nuestra privacidad y podemos hacer tantas cosas como te lo imaginas, como por ejemplo separar un video para poder verlo mientras navegas, todo sin perder ningún detalle. Además, no tienes por qué preocuparte, pues si quieres pasarte de Chrome a GX, no tendrás que olvidarte de tus extensiones, ni de tu historial de navegación, marcadores o cookies. Pues con tan solo entrar en el engrane, sincronización, importar marcadores y configuraciones e importándolo, así de fácil tendrás todo lo de Chrome en Opera GX. Vamos, que tienes hasta Opera GX en tu celular con funciones para ocultar anuncios, noticias de videojuegos y muchas cosas que te animo a descubrir. Descarga Opera GX pues estarías apoyando mucho al canal. Además, comenta con el hashtag Opera GX para salir en el próximo video. Ahora sí, comencemos. En el puesto número 5 tenemos Inocentes o no. Sin duda alguna, uno de los momentos que nos pudo confundir al conocer a esta facción en Skyrim fue el decidir a quién eliminar en la choza abandonada. Creo que la incertidumbre del que pasará es lo que nos mantenía más a la raya, sobre todo si no tenías idea de que existía esta facción, que fue lo que a mí me pasó. Tres objetivos a elegir. Un mercenario temerario, una chica con demasiado coraje y un callita que no para de alardear sobre quién es. Ahora creo que esto no significa nada, pues eliminamos a todos o simplemente terminamos con la vida de Astrid. Sé que puede sonar algo hipócrita sabiendo que para llegar hasta este escenario tenemos que matar a una vieja en su orfanato. Pero creo yo que el matar a Greloth lo vemos muy justificado debido a la petición de Aretino y que además nos damos cuenta al instante de las condiciones tan deplorables en las que cuidan a los niños. Así que creemos que hacemos lo correcto, sin embargo no es la manera. Elegir a alguien en la choza abandonada sin duda ha sido una manera de jugar con nosotros, pero que con el paso del tiempo ha perdido importancia. En el puesto número 4 tenemos matar al emperador Tito Mede II. Si bien muchos pensarán que este sería el puesto número 1, creo que hay cosas aún peores. No obstante, la planeación de este objetivo tiene muchos acontecimientos atroces. Desde asesinar al hijo del líder de los Penitus Oculatos y exponer un plan en contra del emperador, hasta eliminar a Vitoria Vici en su propia boda. La seguidilla de misiones nos obliga a hacer cosas terribles y nos da demasiadas alternativas. Por ejemplo, para eliminar a Vitoria, podemos empujar la gárgola que está detrás de ella, o incluso tenemos un punto de francotirador especial preparado con una buena arma. Para asesinar al gastrónomo y así poder usurpar su identidad, deberemos ocultar su cadáver, y para ello podemos moverlo a las sombras, ocultarlo detrás de un mueble, o echarlo justo en un barril de aguamiel vacío, donde jamás lo encontrarían. Las oportunidades son lo que es peor, pues somos nosotros quienes las tomamos de manera consciente, y es aquí cuando la oscuridad empieza a abordarnos lentamente. Y además, para no quitarle importancia, eliminaremos a la figura política más grande del universo de The Elder Scrolls. Justo así empezó Oblivion, y hablando de eso... En el puesto número 3 tenemos la purificación del santuario. Este es un acontecimiento que ocurre en Oblivion, y es también otro escenario que nos llenará de opciones. Alguien nos ha traicionado, pero en una familia, ¿cómo hemos de saberlo? No hay tiempo de averiguar, tenemos que purificar el santuario, por lo que deberemos matar a todos los miembros de la hermandad oscura. Personajes con los que hemos convivido un poco, pero que de una forma u otra pudimos tomarles un poco de cariño. Lo peor aquí, es que Lucy en la Chance nos da algunas ideas para hacerlo. Nos darán una manzana envenenada, y dentro de un barril podremos encontrar 10 más. La manera más limpia de asesinarlos a todos, sería colocando estas de manera estratégica para que las coman, y de esta forma obviamente mueran. Sin embargo, también hay cosas que, si utilizas la imaginación, podrías tomar para tu ventaja. Por ejemplo, podemos colocarle un ajo a Vicente, ya que es un vampiro, y esto lo debilitará un poco. O podemos obtener las rutinas de ciertos personajes de la familia, para que de esta forma nos sea más fácil matarlos. No importa si un personaje te cae bien, o si es de un rango mayor que tú. Tendrás que eliminar a todos, y tendrás un montón de posibilidades para echar a volar tu macabra imaginación. En el puesto número 2 tenemos, matar a Niel sin escudo quebrado. Nuestro primer gran contrato con la hermandad oscura, aquel que Astrid nos dejará quedarnos con todo lo que nos paguen, y además nos ofrecen aceptar todos los objetivos que nos dé Muiri, la contratista. Uno de estos objetivos será acabar con Nielsen, una mujer de Ventalia. Esto nos es encomendado debido a que según Muiri, esta familia se burló de ella. Este es un objetivo secundario, pero es nuestra propia ambición la que nos llevará a esta ciudad. Si jamás estuviste en Ventalia o no te cruzaste con esta familia, quizá no te enteraste de que están de luto. Las recientes actividades de un asesino serial en la ciudad le arrebataron la vida a su hermana gemela, Frigga. Obviamente, todo en manos del carnicero. Esto causó una profunda depresión en todos los miembros de la familia, y cada uno trata de sobrellevarlo a su manera. Intento no pensar en ella, pero a veces hasta la cosa más sencilla me la recuerda. Nielsen se la pasará fuera de casa en todo momento, recorriendo las calles. Torbio en el escudo quebrado estará hundido en el aguamiel, pasará la mayoría del tiempo ebrio, mientras que Tova preferirá estar en casa, dormida o haciendo actividades ahí dentro. Al llevar a cabo el objetivo vario, es obvio que sumaremos más a esta depresión. Hasta aquí te parecerá algo simple, una misión extra. Sin embargo, si tiempo después volvemos a la casa del clan, podremos encontrarnos con Tova, sin vida en el suelo. Junto a ella solo estará una carta, sus últimas palabras. La cual nos hará entender mucho más el sufrimiento que, de una forma u otra, sienten estos personajes. Primero Frigga, ¿y ahora Nielsen? ¿Cómo puedo soportar la pérdida de una segunda hija cuando aún no he superado la muerte de la primera? Ya simplemente no encuentro ninguna razón para seguir viviendo. He perdido a mis dos chiquillas, las luces de mi vida se han apagado. Ahora mi única esperanza es reunirme con ellas en los salones de Sovengard. Si los eternos pueden sufrir con la compañía de alguien que se ha quitado la vida. Si no, entonces cualquier sitio en el que acabe mi vida, en Oblivion o en otro lugar, tendrá que ser mejor que esta terrible existencia. Hasta siempre, piense en mí con afecto y, a menudo, Tova escudo quebrado. Sin duda, es un escenario que difícilmente olvidaremos y que quizá hará sentir mal hasta las personas más insensibles. Pero si te das cuenta, parece que esta carta está dirigida hacia el esposo, quien sería quien la leería y encontraría el cadáver de su esposa. Pero esa última frase no dejará de ser algo que nos eche más culpa. Hasta siempre, piense en mí con afecto y, a menudo. Y en el puesto número 1 tenemos... Eliminar a los miembros de la mano negra. Esto será el objetivo de varias misiones y todo lo haremos sin saber. La mano negra, como sabes, es el icono de mayor rango dentro de la hermandad oscura. Pues nos obligarán a matar a todos poco a poco. Esto gracias a que alguien ha estado cambiando los planes que Lucie en la chance estaba dejando para nosotros ocultos en diversas partes de Cyrodiil. Lamentablemente, este llegará muy tarde a advertirnos sobre esto. Y lo mismo le costará la vida por hacer creer a los demás miembros que él era el traidor de la hermandad. Siendo que Lucie en la chance jamás tuvo algo que ver. Si no sabes qué más pasa en esta misión, dejaré que tú mismo lo averigües. Porque es sin duda una de las más oscuras del juego con todo su trasfondo. Pero dime, ¿qué te ha hecho sentir mal al completar la hermandad oscura? Déjamelo saber en los comentarios. Espero que les haya gustado este video, sobre todo esta combinación entre Skyrim y Oblivion en el canal. Recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales, tales como Twitter o Instagram, donde me la paso más activo. También tengo una página en Facebook y un servidor en Discord donde puede charlar con más bebotes. En fin, soy el Gerber, no olvides suscribirte y activar la campanita. Y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!